¿Cómo se pronuncia esta palabra en inglés? ¿Se pronuncia fountain? No, se pronuncia fountain. Fountain. La AI como si fuera una E. Fountain. ¿Qué quiere decir fountain? Pues como lo tienes aquí atrás. Fuente. Fountain. Vamos a practicar fountain. Let's drink water in the fountain. Bebamos agua en la fuente. Ya sabes, fountain. Practícala. Bye, bye. Bye, bye.